Eduardo, ¿Máximo se parece más a Néstor o a Cristina? Máximo se parece... qué buena pregunta. Físicamente sabemos. No, no, no. Máximo se parece físicamente a Néstor. No, no, respecto a lo que estamos hablando. Pero es el preferido de Cristina. Cristina lo ha dicho, no lo digo en el libro solamente, sino lo ha dicho públicamente, es el preferido de su madre. Cuando Cristina se quedó sola, cuando murió Néstor, Máximo era como el asesor principal junto al secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación. Miriam... Yo quería, discúlpame, quería, Fabián... Sí, dale, dale, dale. Digo, nos conocemos desde hace mucho del periodismo, un título, ¿le puedo hacer una pregunta a Miriam? Sí. Respecto a cuestiones políticas, ¿vas a ser la primera candidata de 2017 por Santa Cruz? Sí, quiero ser la primer candidata a diputado nacional por la provincia de Santa Cruz. Y en este sentido... ¿Por qué partido, Miriam? Por el peronismo. Vamos a ver, estoy hablando con muchos compañeros, así que yo... ¿Con quiénes? ¿Quiénes son los que... Compañeros míos de Santa Cruz. De Santa Cruz, sí. Sí, son compañeros míos de Santa Cruz. Una bomba. Grupo. Una bomba. Yo lo que... Nunca te deja asombrar. Pero yo lo que quiero pedir acá y desafío al cristinismo, digo ahora, no kirchnerismo, que ponga a su mejor candidato... ¿Por qué no por el kirchnerismo? Es que el kirchnerismo ya no existe. ¿Quién es el mejor candidato? Yo calculo que la mejor candidata es Cristina Kirchner. ¿Vos querés competir con Cristina Kirchner en el 2017? Me encantaría. ¿Las dos en una interna por Santa Cruz? Me encantaría. ¿Vos decís que el kirchnerismo terminó? Sí, para mí sí. Definitivamente. Sí, sí. Para mí terminó. Para, 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 ponlo en un momento. No, yo también. Vos compitiendo con Cristina, es una cobertura mundial lo que va a tener en el tema. ¿Las dos viudas de un expresidente? Sí. No, ¿cómo las dos viudas? ¿Están compitiendo por un... Oficialmente, oficialmente... Sí, es un asistente. No, no, periodísticamente vamos a poner las dos viudas. ¿Es también un poco por despecho? No, en absoluto. Como por... No, esto le... Lo que no pudiste que hagamos tener legalmente, que sería Néstor, en su momento, como bien dice el periodista, que hay una sola viuda legal, sería de alguna manera, a lo mejor, una... No, por despecho no, mirá. En mí no cabe el odio, la gente que me conoce lo sabe, ni el rencón, ni el despecho, no actúo de esa manera, actúo porque estoy comprometida políticamente, y después de ver lo que está pasando en mi provincia, no sé si ustedes han podido ver imágenes, en Caleta Olivia está sitiada totalmente, piquetes en la ruta y piquetes dentro de la ciudad, falta de agua, los efluentes cloacales brotan en todas las calles, la gente está con un ánimo muy caldeado, muy enojada, y la gobernadora, desde que asumió, nunca fue. Contame esto, ¿en qué causas has declarado? En la de Lilita Carrió, por el tema de la corrupción, creo, y el enriquecimiento ilícito, allí estuve con el juez Luis Rodríguez, que es el que me desmiente. Juez federal. Contanos lo del juez Rodríguez. Allí estuve casi seis horas, sola. Después de haber hablado en lo de la Nata. Sí, sí, sí. Declarando por la ruta del dinero K, para darle un contexto... La ruta del dinero K, exactamente. Bueno, obviamente ellos tienen el ejercicio, yo estaba rodeada de abogados, fiscales, el juez, haciéndome preguntas, y yo repetí exactamente lo que dije en la Nata, lo dije ahí, yo no mentí. Él me desmiente porque dice que no soy la secretaria, porque los testigos que yo nombré, todos negaron que era la secretaria, que tenía el despacho a tres metros... Sí, hay filmaciones en la campaña de 2003 que vos estás todo el tiempo. Por eso no puedo entender... Pero cualquiera que hubiera seguido esa campaña que la cubrió. Por eso el juez... Es medio burdo negar a la ocultora de una campaña, es lo más tonto. Miriam, ¿no crees que puede interpretarse, sabes lo que te voy a preguntar seguramente, que esta candidatura, claro, está pensada a partir de la exposición que tuviste? Te lo pregunto para ver si lo tenés como una posibilidad, que piensen que hiciste... ¿Oportunismo? ¿Esa sería la palabra? No, en absoluto. Esto es algo que viene desde mucho tiempo. En su momento también, estando ya en la presidencia todavía, existió la posibilidad. Tenía una agrupación, estábamos trabajando... O sea, vos tuviste otras oportunidades. Sí, tuve otras oportunidades. ¿Y por qué ahora y no antes? Y porque las cosas a veces dan en el momento menos pensado. Y porque estás en trabajo. Y yo creo que en el momento se puede. No, no, no. Pero digo, además, entre otras cosas, es porque vos no tenés trabajo. O sea, estás... No tengo... Sí, no lo hago solamente por eso. Lo hago por una necesidad de ver lo que está pasando y que tenemos que participar y comprometernos. Todos los argentinos. Ahora, yo te quiero preguntar esto. Vuelvo a ruta del dinero acá porque es una causa que uno olfatea el comienzo y el final, pero nos faltan las piezas de rompecabezas del medio. Y creo que vos sos una parte que puede ayudar en eso. A Farinha, al Ascar, cuando declaren en serio Farinha y al Ascar. Yo nunca me retracté. A veces siento que me ponen en el banquito del acusado y entonces comienzan a darme... No, pero vos tuviste... No quiero decirle palabra intimidad. Vos tuviste un acercamiento personal al expresidente que te transforma en una pieza clave de esa investigación. Hay un mito acerca de que Kirchner escribía todo en unos cuadernitos de tapa negra. Y no es un mito. Es verdad. Es verdad. Él llevaba su cuaderno, un cuaderno de los grandes, tipo oficio, tapa blanda, anillados. Tipo gloria, digamos. Tipo arte. Sí, un cuaderno así, tipo arte. Y donde él escribía... Obviamente que no permitía... Yo muchas veces entraba al despacho. ¿Y qué escribía? ¿Hoy tengo que recibir seis laterales del ministro del interior? ¿Qué escribía? No, no, no. Ya. Una... Como muchas veces entraba al despacho de él a llevarle un té con unas galletitas... Porque tenía problemas de úlcero y tomaba poco café. Sí, y comía queso y... Tomaba café cortado. Sí. Queso y té. Y dulce. Y queso y jamón. Que lo comía con la mano, lo partía con la mano. Me acerco a dejarle. Estaba con su cuaderno anotando y alcanzo a ver, ¿cierto? Nombres y números. A lo que él levanta inmediatamente la mirada, hacia atrás. ¿Sí? Eso era algo muy, muy privado. Era de él. Te vuelvo a repetir. No sé, Fabián Cien. Para poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Y él ahí tenía... ¿Alcanzaste a ver los nombres que estaban en ese cuaderno? No, no.